que volvió el teatro, que es una alegría grandísima para todos. Hoy, en el Día del Padre, qué mejor que hacerlo con este padrazo, que es Flavio Mendoza. ¿Cómo te va, Flavio? Buenas noches, Bubet. Hola, Suba. Estamos acá con Flavio. Estás feliz, contento. Primero, lo que dijiste vos, Día del Padre, calle Corrientes y preparando los 10 años de trabaganza. Así que un placer hablar con él. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí en el pinto? Feliz día, feliz día, Flavio. Gracias. Gracias a algún papá ahí en el piso, también feliz día. Bueno, muchas gracias. Los tenemos todos en el control. Acá son chiquitos todavía para ser padres. Escuchame, bueno, hoy el festejo y el disfrute es doble, ¿no? Porque anoche tu vuelta, junto con Flor, con Gereto, volver a tocar un escenario para ustedes sabemos que es maravilloso, ¿no? Sí, muy importante. No solamente para nosotros. Creo que los artistas que hoy estamos de vuelta siendo pioneros en estar arriba de un escenario no lo estamos haciendo mucho por nosotros, sino lo estamos haciendo por todos. Es para que esta gran industria y esta gran máquina que es el teatro, los circos, todos los lugares de entretenimiento vuelvan a funcionar, ¿no? Es muy importante. Y cuando digo esto, es una realidad. No es que nosotros tenemos los teatros llenos o que nos llenamos de plata. La verdad que desde que empezó la pandemia, cuando volvimos la primera vez, fue para pucherear, ni siquiera fue para ganar plata. Y esta segunda vuelta es de la misma manera. Yo agradezco muchísimo a mis compañeros, a Flor de la Vea, a Juan Pablo Gereto y a toda la gente que trabajó conmigo en todos estos espectáculos porque estamos poniendo nuestra espalda para esto, ¿no? Porque no es que con esto vas a ser una plata que te llevas a tu casa. Estamos todos luchándola para que realmente esto no se caiga. No somos de los artistas, ¿viste? Que esperamos que todo funcione bien y después volvemos y decimos, ¡ay, volvimos! No. Nosotros estamos desde el comienzo y somos los grandes remadores para que realmente esta gran industria siga funcionando y no por nosotros solos, sino por el boletero, el iluminador, el maquinista, el vestuarista que se tienen que llevar su sueldo a su casa para darle de comer a su familia. Seguro. Y decime, en este nuevo Tres Empanadas, ¿hubo alguna modificación en los textos? ¿Le incluyeron algo? ¿O es exactamente igual? No, no. Siempre se va cambiando. Se va cambiando porque va cambiando la vida, van pasando cosas. Pero nada, estamos felices porque hacemos este fin de semana y ahora agregamos el próximo y después paramos porque yo me tengo que operar el pie porque tengo un clavo que se me rompió. Uno en un millón se me rompió a mí el clavo del pie. Así que me tienen que sacar ese clavo. Después me voy a recuperar porque quiero hacer vacaciones de invierno en el Circo del Ánima, que el Circo del Ánima está en Parque Sarmiento, que ahora debuta el jueves. Así que toda la gente que quiera ver este espectáculo que es maravilloso, el Circo del Ánima en Parque Sarmiento, puede ir al circo o si no, voy a meterse a www.circoanima.com.ar y sacar las entradas porque es un momento que tenemos que ser muy solidarios con toda la parte artística. La gente nos tiene que ayudar a que volvamos con todas las máquinas. Y el que quiere ver Tres Empanadas tiene que venir al Broadway porque nos queda solamente hoy y tres días, viernes, hoy, domingo y la semana que viene en fullshow.com. Se pueden meter o acá en el teatro. Perfecto, Dani. Sí, yo ya te estoy viendo yendo a ver esta semana. Vos sabés, Flavio, que me quedé con las ganas de verte en el otro, que yo siempre digo, el espectáculo de Flavio o el matrimonio y el velorio porque nunca me quedó el título. Te sentí el otro día... Un estreno o un velorio. Ese, ese. Pero sí, yo digo, el espectáculo de Flavio. El otro día te sentí con Marcelo Polino en la radio y sentí, lo intuí, corregime si me equivoco, que tal vez, no quiero nombres si querés decirlo, que muchos actores no fueron como agradecidos. Por eso que dijiste recién que algunos no se adaptaron a, no sé, no percibir las mismas cifras de antes. ¿Fue así o me equivoqué yo? Sí, algunos sí, no todos. Yo tuve la suerte de trabajar con casi todos, que realmente todos pusieron un gran esfuerzo en su espalda y trabajar a porcentaje para que la gente lo entienda, no con un sueldo fijo, sino a porcentaje. Y en esa, cuando volvimos, la taquilla no era una taquilla muy... Y nosotros teníamos un show muy grande. Fíjate que la cartelera de Buenos Aires están empezando con shows de una o dos personas porque es lo que les conviene, ¿entendés? Claro. Yo no puedo hacer eso porque yo no tengo la cabeza del empresario que soy Plin Cajas. Yo tengo la cabeza de que tengo que hacer esto para ayudar a varios, no solo a mí, sino a los bailarines, a los acróbatas, a los iluminadores, ¿entendés? Es una gran industria que necesita moverse. Porque si yo hago un unipersonal, yo también puedo ponerme a hacer un unipersonal show, pongo pantallas, pongo todo lo que tengo y va a ser un show muy bueno igual. Pero me parece que no es lo del momento. Lo del momento es que todos... A mí me hubiera gustado que este viernes debutemos todos los teatros de Calle Corrientes. Así tengamos 10 personas en las salas, ¿entiendes? Porque es una forma de generar a que esta industria no esté tan golpeada como sigue estando golpeada. Por eso es que digo que hay que apoyar al teatro, hay que apoyar a la cultura, hay que hablar de que si vos sacás una entrada hoy para un teatro o para un circo, automáticamente el sistema bloquea las butacas de atrás, de adelante y de los costados para que vos estés totalmente seguro. También decir que si vos tenés esa entrada, te sirve como un pasaporte para volver a tu casa aunque te pare alguien o si la función termina un poco tarde, que no tenés tiempo para llegar si sos de provincia. Bueno, con esa entrada te habilita que vos puedas llegar tranquilo a tu casa. Entonces, todo eso lo tenemos que empezar a decir para que la gente se anime y sepa que los protocolos de teatro son los mejores que se han hecho en el país. Flavio, en base, te iba a preguntar a la televisión por qué se te extraña en televisión. Vos dijiste que esperabas el llamado de Marcelo Tinelli para Showmatch. Quizás te llaman porque están renovando el jurado. ¿Lo esperás? Para la academia, en realidad. No, no, no. Me hubiera encantado que me llamen porque no saben lo que me costó comprar los pañales este año. Me hubiera encantado. Pero, no, no, no. Yo no voy nunca más a ningún lado de reemplazo. No. Ya hice muchos reemplazos en mi vida. Ya di todo. Yo les doy todo. Pero yo también quiero que me des. Claro. ¿Viste? Si no me das, no. Yo soy goloso, ¿viste? Claro. Bien. No, no, este año no. Este año me puse como en mi cabeza del teatro, de darle fuerza al teatro, que es lo que está golpeado, viste, al circo, a todos los circos. No hablo solamente de mi circo, a todos los circos, de tratar de ayudar a toda la gente. Por eso es que estoy haciendo un espectáculo ahora con los transformistas, con los mejores 20 transformistas y drags del país, porque son las personas que en los pubs que trabajaban con, no sé, que tienen 50 personas. Imagínate, el aforo le quedaba de 5, de 6 personas. No podían trabajar, montones de pubs cerraron. Entonces dije, tengo que hacer un espectáculo para esta gente, para ayudar a esta gente. Y encima lo llamo a Sergio Icochea. Va a ser un espectáculo increíble, que tampoco va a ser un espectáculo que la gente es para este año, porque te lo vuelvo a repetir, todos están haciendo espectáculos de 2, 3, 5 personas tipo comedia. Esto va a tener un despliegue tan grande, tan grande, que no es para los tiempos que corren ni los tiempos que vivimos. Pero es una forma de ayudar a todos estos artistas, que me parece que es lo que tenemos que hacer muchos de los productores teatrales que hay en el país. Flavio, te estás refiriendo a Bendito Tú Eres, tu próximo espectáculo, que ya lo estás craneando, obviamente. ¿Cómo pensaste en Sergio Icochea como protagonista? ¿Por qué él no es actor? ¿Qué es lo que va a ser Sergio? Mira, me gustó porque yo estaba armando con estos transformistas, estos drags, pero me faltaba, quería contar el cuento desde una forma y no encontraba la... Entonces inventé una historia que es una persona que se reúnen después de 20 años exalumnos que se reencuentran para verse que hacía 20 años y no se ven. Cuando viene, que Sergio Icochea es Bendito Tú Eres, cuando viene, todos sus compañeros, sus exalumnos, hasta el director de la escuela, se hicieron transformistas, drag, chicas trans. Entonces es muy gracioso, es muy gracioso y va a estar muy bueno. Y porque también quería buscar, no quería buscar un actor, quería la otra cara de la moneda, ¿viste? Es como que yo decía, el transformista, el drag, todo eso, con un futbolista me parecía que era como... Un contraste. Era la combinación perfecta. Y Sergio, no sabés lo que es, Sergio. Sergio es un amor de tipo, le encantó también porque el mensaje que deja el espectáculo es un mensaje muy bueno, de inclusión, ¿viste? De mucha cosa que realmente que está bueno que sea así. Y Sergio, le gustó eso, le gustó eso, que va por un mensaje que está buenísimo y cuando lo vean se van a sorprender. Está muy, muy bien Sergio. Flavio, me quedé con lo que te preguntaba recién Nayara con respecto al tema de la academia, que de reemplazo no irías, pero digo, ¿te gusta lo que estás viendo hoy en Showmatch? Porque me pareció que leí alguna critiquita tuya por ahí en las redes, capaz que no era para él y yo soy malintencionado, pero... ¿te gusta lo que estás viendo hoy en la academia? No, no, yo lo aclaré en las redes. No, no, yo lo aclaré en las redes cuando lo dijeron, porque yo, en realidad cuando decían de mucha gente y todo eso, yo dije, lo que me parece que no es justo es, por ejemplo, toda la gente de televisión tiene trabajo y ¿por qué los de teatro no? Puedes decir el aforo, esto, la cantidad de gente, pero no, hay programas que yo veo que entra gente como loco, entonces, a ese nivel lo dije y lo digo de cualquiera, es como digo, ¿por qué se han sentado periodista a decir no, no hay que trabajar y vos estás trabajando, ¿viste? Quedate en tu casa, hacerlo de tu casa el programa, entonces, eso me pasó. Ahora con el tema de Marcelo, yo nunca criticaría a él en especial porque le da mucho trabajo a mucha gente que no la tiene, a muchos bailarines, muchos actores, mucha gente que de verdad que tiene que ver conmigo, así que gracias a Dios que existe un programa como el de él que le da trabajo. Después la parte mía personal, mi enojo, no enojo o lo que fuese, es algo que a mí me pasa y yo no soy carenista, y digo lo que siento, ¿entendés? Y realmente si yo quiero trabajar de vuelta con ellos, quiero estar en un buen producto donde a mí me incluyan desde el comienzo. Claro. Claro, un producto que me incluyan desde el comienzo, no a mitad de año o para un reemplazo porque ya lo hice. No, igual yo te hablaba del contenido, si te gusta el programa, si te gusta la academia, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el jurado? Porque hay muchas críticas a este jurado. ¿Vos qué? Hiciste, digamos, un show match o un bailando donde tenía muchos puntos de rating, donde había mucho conflicto y mucho protagonismo en el jurado. ¿Cómo ves este jurado y cómo ves esta nueva versión? No, a mí Ángel me gusta mucho, siempre me gustó como jurado, me parece que es el que mejor, no lo veo todo el tiempo, pero cuando lo veo me parece que Ángel es el que le sigue dando el condimento que necesita el jurado. Después los demás, nada, también tienen que encontrar el lugar, son nuevos como jurado. Todos los que empezamos como jurados tenemos que encontrar la personalidad. A Pampito no le gusta Hernán. Hernán, ¿qué te parece? Yo lo veo como director artístico, yo te voy a decir esto, te voy a decir esto y esto va a decir todo. Si vos tenés una Ferrari y lo tenés a Schumacher, que es Marcelo Tinelli, pero si le pones equipo de gas, no funciona. ¿Y qué sería el equipo de gas para vos? Y no, porque por ahí necesitas figuras en el escenario que sean mucho más fuertes para que Marcelo pueda tener un ida y vuelta, porque por ahí hay algunos personajes que no sé si la gente los consume mucho, ¿entendés? Pero esa es mi visión como artística, ¿entendés? A mí me parece que siempre a Joe Matt le falta esa parte que son muy buenos, pero le falta la otra parte que capaz que uno le pondría, pero bueno, no es mi negocio, eso lo veo yo de afuera, capaz ellos de mí ven otra cosa que no funciona, ¿entendés? El otro día cuando se hizo esta presentación de la vuelta de los teatros que estuvo Moria, estuvo Rodríguez Larreta, me dijeron que estuvieron hablando con Moria y le dirían, ¿vos volverías al jurado? Sí, yo volvería porque dice Moria, yo le pondría Joe, yo soy Joe y me parece que es un poco lo que estás diciendo vos, que le falta al jurado esta cosa de reality, ¿cómo la ves a Jimena y a Piquín, que son los nuevos? Lo que pasa es que los vi muy poquitos, los vi muy poquitos, por ahí cuando los veo no los veo vestidos como jurado, ¿entendés? Claro, yo los veo, yo viste que soy muy esteta en esas cosas, en verla, a ver la persona, porque nosotros creo que cuando estábamos nosotros, cuando estaba Moria, cuando estaba Joe Panchano, nos esperaban ver cómo íbamos y después nos metíamos en eso, pero eso no quiere decir que lo hagan mal, es un nuevo formato y nada, y ellos eligieron ese formato y si eligieron ese formato es porque ellos creen que es el mejor y me parece genial, ya fue nuestro tiempo, ya fue mi tiempo de estar ahí. ¿Vos sabés, Flavio, que no está errado en lo que acaba de decir del tema de la ropa? No, si Hernán fue con Campera. No, porque Tinelli le pidió a la producción que le diga a Hernán Piquín y a Jimena justamente que se cambiaran un poco, que se monten más, que se dan un look más arriba y se lo comunicaron obviamente tanto a Piquín como a Jimena. Jimena cambió un poquitito, Piquín todavía no encontró el look. Porque es un show desde que entras ahí mismo. Es televisión. Es todo visual. Viste que no encontrás el look pachanesco que se monta todo, vos, Flavio, que te tirás todo. Tal vez la campera de Hernán es carísima, pero no tiene show, ¿me entiendes? Yo estaba lo que me ganaba en la ropa. Claro, claro, claro. Decime una cosa, y si te llaman, pero titular, titular para Masterchef, ¿te ves? No. Para participante, claro. ¿Para Masterchef? Sí. Mirá, lo que pasa es que yo soy muy impresionable con las carnes, no podría cortar ninguna carne, entonces como que directamente no me animaría, ¿viste? Pero también hay algo capaz en ese canal, no se sabe todavía. ¡Apa! ¿Qué hay en ese canal? Hace la gran polina. Ah, mirá. No sería el primer pase. ¿No me llamás del que siempre trabajé, me llaman de otro? ¡Apa! Así es nuestro trabajo, no es que no se nos quede. No, viste que todas las BD se toca la cita, no sé por qué. Flavio, ¿y qué pasó con el reality o tenías pensado hacer también que están todos con su reality y los hijos? ¿Vas a estar presente en algún momento en tu vida? ¿Con Dionisio? No, estoy haciendo el piloto de un reality pero no tiene nada que ver con mi hijo. Ah, ah. No, no, no. No me cuelgo de mi hijo yo. ¡Uuuh! Para Marley y Pampita. Yo te veo muy pocas veces en tu Instagram. No, mi hijo es un bebé, es un bombón que yo lo hago hacer algunas cosas pero mientras a él le guste y quiera. Imagínate hacer un reality con el nene donde ya tiene tres años donde él ya entiende todo y hay cosas que no quiere hacer. El otro día hicimos una campaña de fotos y él me dijo ¿ya está? Sí, ya está. Le dije, dejé colgado a toda la gente de la foto porque de verdad no se puede a un nene de tres años hacerlo trabajar. ¿Entendés? Tiene que ser como un juego todo. Ahora, Flavio... Y nada, y lo pienso así. Me parece que este es un mensaje por elevación para Marley, para... No, para Pampita que está por filmar su parto por Luciana Salazar o es genérico. No, ni sabía que iba a ser un parto que iba a filmar el parto. Ni idea. No sabe todavía. No sabe, pero está en el reality de su embarazo. No, 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 no. Ni me interesa, chicos, la verdad. Que hagan lo que quieran con su hijo. Yo hago lo que quiero con el mío y yo pienso así de esta forma, ¿no? No es para... Si yo quisiera tirarle un palo no soy como vos que lo tirás por elevación. Yo se lo digo directamente. No, pero yo te decía que muy pocas veces... Claro, porque ustedes también lo piensan pero no lo dicen. ¿Por qué no lo dicen, cagones? No, y lo dije. Claro, yo te dije. No, no, escuchaste mal. Claro, yo te dije, lo decís por mal. Pero díselo, díselo, che, vos fulano usás a tu hijo. Pero díselo. Yo lo pensaba vos, Flavio. Yo lo pensaba vos a lo mejor que hace Marley con el hijo y me... No, no lo pido, yo vos lo estás diciendo. No, no, espere, espere, esperá, esperá, porque acá hay una confusión. ¿Vos nos tenés en imagen a nosotros? ¿Nos estás viendo, Flavio? Ah, no, no. No, no lo veo. No, no, porque acá hay una confusión para vos de voces. Yo te pregunté si vos hacías campañas, porque yo te veo muy poco en tu Instagram hacer campañas con tu hijo. Entonces, como hay otros que hacen muchas campañas con su hijo, el cochecito, esto, los juguetes, te vi muy poco, te pregunto si vos no te prestás a eso. Entonces, después los chicos empezaron a opinar y ahí se mezcló todo. Fui yo la que te pregunté si vos no te enganchas. Mirá, yo he hecho cosas con el nene. Sí, sí, te he visto. He hecho cosas con el nene, pero tampoco hago muchas cosas porque él está en una edad que es como te digo, el otro día hice unas fotos para una marca de ropa y me dijeron cuatro horas. Yo dije, mirá, no, es el tiempo que el nene quiera por ahí. Y fuimos como un juego y a la media hora me dijo, ya está, papá, ¿nos vamos? Sí, nos vamos, le dije. Onda, ¿entendés? Porque no se puede con un nene hacerlo trabajar. Y dice, onda, si es un juego, yo por ahí subo más cosas en Instagram, por ahí cosas que me mandan de regalo y porque tenés que chiviar a la persona porque le sirve más que nada a la persona que vos consumís eso, pero no por hacer campañas. Me han llamado montones de campañas para el nene y la única que he hecho fue la de Petit Garcon García porque justamente hice esto. Mirá, el nene se va a sacar una foto, la que él quiera, y fueron totalmente abiertos a decir, sí, Flavio, un ratito nada más y el nene se quiere ir, se va, y así fue. Porque me parece que nada, que los nenes tienen una cierta edad. Mirá que yo soy de otra generación que cuando yo era chico de circo, a mí me hacían trabajar porque todos los nenes de circo trabajábamos, pero porque nos gustaba, nos gustaba subirnos al escenario, era como un juego para nosotros, pero era un trabajo en sí. ¿Y a Dionisio cómo lo ves, Flavio, que él está con vos en el teatro, le gustan un poco las luces, ¿qué te manifiesta? Sí, le encanta. Le encanta, pero todavía no, no es que él dice yo quiero hacer esto o aquello, ¿viste? Sí, yo lo mando a Acrobacia, va a mi escuela de arte, hace montones de cosas, hace natación, pero todavía no es que digo, ah, mirá, le veo uña para guitarrista para esto, no, como que él todo lo toma todavía como un juego, imagínate que tiene recién tres años, es muy chiquitito, yo lo hago ser de todo, pero todo lo que él quiere, ¿entendés? Es como que me parece que es lo mejor que él elija después, yo creo que después va a terminar siendo abogado, arquitecto, nada que ver con el padre porque va a decir, uy, no, mirá, mi viejo vive pintado, no, no. Decime, ya tenés los bosquejos de lo que va a ser los diez años, el festejo de los diez años de extravaganza en Córdoba. Sí, estamos a full también con eso, yo estoy como muy entusiasmado porque primero decíamos qué va a pasar con todo esto, si lo hacemos o no, decidimos que sí, que vamos a hacer los diez años de extravaganza, así que nada, llamando un poco por teléfono a ver a las personas que estuvieron, hablé el otro día con Noelia Pompa, pero Noelia Pompa grabó, es una estrella allá en Europa, entonces como grabó una serie, y creo que ahora están por grabar la segunda parte de la serie, entonces no sé si les darían las fechas, hablé con Cintia, Gisela está en Italia, bueno, las tengo a todas desparramadas por el mundo, mirá, es como que me voy a tener que ir a Europa a hacerlo. Adabel está en Carpeta, que me encanta. Adabel también, lo que pasa que Adabel era de extravaganza de Estados del Tiempo el segundo año, pero sí quiero hacer una mezcla de varios, ¿viste? Vamos a ver en estos meses cómo decanta todo. Claro, Flor de la B también estuvo en nuestra avanza. Flor estuvo, ¿no? Flor estuvo en cuál? Claro, en Estados del Tiempo estuvo. Claro, en Estados del Tiempo estuvo. En Estados del Tiempo estuvo. ¿Te gustaría, digamos, tenerla también como figura en estos años? Nacha también estuvo. Nacha. Nacha en el de tango. Este año, desde que estoy haciendo tres empanadas con Flor y con Juan Pablo, nuestra amistad, nuestro compañerismo se hizo tan fuerte que la verdad que sí, que me encantaría primero porque es una persona que hoy nos encontramos en otro lugar de la vida, ¿viste? En otro momento de nuestras vidas con nuestros hijos y con cosas mucho más fuertes desde el corazón y arriba del escenario logré encontrar dos compañeros de la hostia. Nos divertimos muchísimo, la pasamos genial y la verdad que sí, la elegiría, la elegiría para estar arriba de un escenario siempre, pero tengo tantos artistas porque imagínate que yo he trabajado con tantos artistas que la he pasado tan bien, no sé, Scarpino, que lo amo, mi hermano, Georgina, tantos artistas que han trabajado conmigo, Gisela, 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 hay tantas personas que... Claro, que decía con Diego el año, en este verano cuando él trabajó, Diego, viste que no sé, yo me agarré COVID y él se ofreció para hacer reemplazo, entonces, viste, es como que el tiempo y estos malos momentos de la vida nos tienen que cambiar, nos tienen que mejorar como personas, me parece que nada, sería yo muy terco en decir, ay no, no trabajaría nunca más, sí, ¿por qué no? Sí. Flavio, ¿y cómo quedó tu relación con Georgina? Bueno, ¿te acordás que cuando empezó la pandemia justo ella estaba haciendo el velorio y se bajó de la obra y después entró en Masterchef, ahora es casi finalista de Masterchef, ¿cómo estás con ella? Mira, me habla casi todos los días, Georgie, está ahora en Pinamar, no sé, en Cariló, no está en Cariló que yo le dije, pero te fuiste con este machirulo que tenés, no, no, me vine con unas amigas, me dijo, me dijo que el novio lo tiene acá en Buenos Aires, un muchacho, muy bien con ella, muy bien, no, por ahí, obvio, hay cosas que no me han gustado, como a ella no le han gustado por ahí cosas, pero son cosas que se hablan, ¿viste? No tengo esas cosas de, yo soy muy frontal y cada vez, chicos, con la edad, me estoy convirtiendo mucho más frontal, todo lo que me pasa lo digo y se lo digo a la persona y espero que no le caiga mal, pero lo digo porque si no, no podría dormir, ¿entendés? Y no puedo trabajar con una persona que no quiero. Flavio, ¿y también tenés este trato telefónico con Carmen, por ejemplo? Sí, 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 nos mandamos mensaje, una vez por semana mínimamente nos mandamos mensaje y este, o me manda videos o cosas, sí, 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 estamos siempre, no somos amigos, como lo dijo ella, pero sí, 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 pero sí, me desbloqueó, así que estamos, estamos todo bien. Flavio, ¿y seguís soltero o no tenés tiempo ni para conocer a alguien por mensajes, digo? No, estoy, estoy muy enamorado de mi hijo y este, y tratando de, de, de hacer fuerza para que todo esto camine, creo que esa parte quedó un poquitito en el costado y aparte, viste, si tuviera algo con alguien, te digo, chicos, no lo diría porque cada vez que lo dije, se pincha, se pincha, siempre pasa algo, entonces digo, prefiero no, prefiero. Ah, se te deslumbran con la fama, ¿o no? Se te cuelgan, se te deslumbran un poquitito cuando ve el showman. No, ¿vos sabés que no? ¿No? Ah, mira. ¿vos sabés que no? Mucha gente piensa eso, porque viste, mirá, el otro día me pasó que también, cada vez que ven que nosotros, por él es más que nada un famoso gay, sale con alguien, ya es gato, ¿viste? Ya es gato de nosotros, ya nos quieren comer la billetera y qué sé yo, no puede ser así, ¿por qué cuando hay un empresario que sale con una mina impresionante, viste, no le dicen es gato también, ¿viste? O ¿por qué le dicen gato y no le dicen algo al tipo que es el empresario? Entonces no, y vos sabés que yo sí, me he tocado gente que por ahí se ha querido colgar, pero también uno ya a estas alturas sabe. los olfateás. Estuve por ahí con alguno y dije, bueno, la paso bien, que se cuelgue, ¿entendés? Si usamos mutuamente, claro. Buena conclusión. Bueno, no vamos a hacer más comentario. Flavio, querido, te vamos a liberar porque tenés que salir a escena, te agradezco enormemente este tiempo, la pasamos muy lindo con vos, nos enteramos un montón de cosas y acá estamos con las puertas abiertas de nuestro programa para lo que necesites. Un beso enorme para Flor, para Gereto, que soy admiradora, mal de Gereto, me parece un artista excelente, así que bueno, de los tres. mejores del país. Exactamente, exactamente. Un abrazo grande, buena función. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes que son de los programas que realmente que hablan del teatro, hablan del arte. Gracias, apoyen al teatro en Argentina que lo necesitamos, apoyen a los circos también de Argentina. Así que nada, el jueves debuta el Circo del Ánima de Parque Sarmiento, www.circoanima.com.ar y si no acá, la última semana, el fin de semana que viene, fullshow.com, las entradas para tres empanadas, vengan porque no los vamos a defraudar y vos, Roca, prepárate para un próximo extravaganza. Cuidado. ¿Con poca ropita? Y vos tenés buen lomo para poca ropa, yo ya te vi. Bueno, dale. Te mando un beso grande, buena función. Chau, bubet, querido. Besos. Besos para los dos. Chau, chau. Chau, besos, su. Chau, chau. ¿Te mojarías el pelo? Ala, claro, hay que meterse al agua. Uno nunca se ha dado. Y Flavio sale prácticamente desnudo colgándose. Sí. Colgada de Flavio, así. Sí, sin la presión, Mariano. Bueno, muy bien.